Te encantó Hook, piensas que Pan suena algo genial y te moriste de la risa con la versión en vivo de la NBC. Ahora visita el clásico animado que te hará decir, esto es aún más extraño de lo que recordaba, Peter Pan. Prepárate para una película de un joven inmortal que te espía por la ventana, te echa polvo mágico que te hace sentir que vuelas y te secuestra a una isla donde los adultos obligan a los huérfanos a trabajar o morir. Es como Sudán, pero con magia. Deja las preocupaciones de lado mientras viajas a la isla de Nunca Jamás y las intercambias por preocupaciones serias como ser quemado en vivo, ser ahogados por sirenas, o ser decapitado con una espada por piratas. Y únete a los niños perdidos, un grupo de niños furries sin madre que viven bajo un árbol que aún se usa para colgar a la gente. Esta es una película para niños, ¿de verdad? Mira este mágico mundo a través de los ojos de unos adorables niños, quienes salieron bien aunque fueran criados por un perro, siendo abandonados y viven con este cascarrabias que no se parecen nada a ellos. Pero sí que se parecen a Peter Pan y a la mamá si es que lo piensas bien. Yo solo decía. Oponiéndose a la dictadura de Peter Pan, está el Capitán Garfio, un hombre que dejó la piratería para enfocar toda su energía en matar a un jovencito. Y cuando falla, desquita su furia con su compañero de vida, Smee, o en realidad con cualquiera. Wow, ¿acaba de matar a ese tipo? Pero no solo es oscuridad, violencia y complejo de Edipo. Puedes ser nuestra madre. Creo que te daré un beso. Hay suficiente sexismo para todos también. ¡Vale con eso, chica! Una mujer que jelosa puede ser tritada a cualquier cosa. Las chicas hablan demasiado. Sí. Pero ¿a quién le importa el sexismo? Porque Disney recompensa eso con muchos indios americanos. ¡Oh, no recordaba esa parte! ¡Dios, eso fue muy malo! Proud to bite the engines, the engines, the engines. Ok, suficiente. ¿Qué hace el red man red? ¡Paren! ¡Paren! ¡Esas pieles roja saben esta islam! Solo cambiamos a otra película de Disney. Bueno, estoy seguro que no habrá ningún problema. ¡Esa no! ¡Nos somos Siamíes, si te lo puedes! ¡No enseñen esa! ¡Muestren otra! ¡Oh, esa está mucho peor! Todas son muchísimo peores de lo que recordaba. ¡Vamos a los protagonistas! ¡A los protagonistas! ¡Protagonizan! ¡Madre adolescente! ¡Lick! ¡Narco Campanita! ¡Abre latas! ¡Los pieles roja! ¡El equipo americano de Washington DC! ¡Smith Sisu! ¡Y unas pequeñas sirenas! ¡Michael Jackson de Disney! ¿Entonces su nombre era Garfio antes de que Peter le cortara la mano? ¡Y yo que pensaba que Scar era un nombre de villano muy convincente! ¡No olvides dejar tu comentario con alguna frase que quieras que diga con mi épica voz! ¡Donde ya no hay panqueques ni palomitas de maíz! ¡Una guitarra se comerá una mostaza frita! ¿Sabes que eres como el lunes? ¿Por qué? ¡Porque nadie te quiere! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cuántas veces chocó Pancho Pantera Chocomil? ¡No eres tú! ¡Es tu amante de porquería! ¡Soy John! ¡Sachichón! El otorrinolaringólogo de Parangaricutirimícuaro se quiere desotorrinolanga Parangaricutirimícuarizar el desotorrinolaringaparangaricutirimícuarizador que logre desotorrinolaringaraparangaricutirimícuarizarlo ¡Buen desotorrinolaringaramparic... desotorrinolangaparangaricutirimícuar... desotorrinolanga... desotorrinolangaparanguaric... ¡No! ¡Me doy por vencido! ¡Es muy rudo! ¡Ja, ja, 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 ja!